...encuentran con nosotros en una... ¡Uno, dos, tres! ¡Chiti! ¡Uno, dos, tres! ¡Conocen, conocen, conocen! ¡Vamos, vamos, vamos! ...encuentro del área, ¡qué borrazo! ...encuentro del área, ¡qué borrazo! ...encuentro, ¡cabezazo! ...encuentro del área, ¡qué borrazo! ...encuentro del área, ¡qué borrazo! ...encuentro del área, ¡¡qué borrazo! ...encuentro del área, ¡qué borrazo ¡qué borrazo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Y ahora, la asistencia de Jordi es básica para la definición de Roberto Alídez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol hablamos del gol, luego hablamos del partido No, la verdad que es gracias a Dios por esta oportunidad la verdad que sí, hace mucho tiempo que lo estaba anhelando este momento no es fácil para el equipo tener un rival tan difícil como fue el equipo de C3, muchos balonazos a la espalda presionaba muy alto y bueno, simplemente las cosas se dieron, las cosas pasaron, yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y bueno, solamente queda seguir trabajando no hay que bajar la guardia hay que seguir con la misma humildad y la verdad que no solamente es el trabajo mío, es el trabajo de todo el equipo está en parte de victoria para el torneo ¿Cuál crees que es el momento en el que más cambia el partido porque provocas una tarjeta roja, también tu gol también estuvo el gol del 2 a 1 justo antes del descanso pasaron muchas cosas, en tu opinión, ¿cuál es el momento el punto de inflexión que le da la vuelta a este partido y lo termina volviendo en una goleada? Bueno, sí, yo creo que justamente que nos pusimos en ventaja antes del marcador del medio tiempo, yo creo que eso fue un punto muy importante porque tuvimos la oportunidad de bajar los desiniveles en el vestuario pudimos hablar yo creo que ese fue el punto importante para poder sobreponernos al rival si hubiéramos ido al medio tiempo 1 a 1 yo creo que hubiera sido un poquito más complicado y el rival hubiera venido con otra mentalidad así que yo opino que el gol de Baradona al medio tiempo yo creo que fue un punto importante el punto de inflexión en este partido ya por último, Jean Paul vienen dos juegos como visitante en Colón un terreno que siempre se le complica al City realmente ¿cómo ves el equipo de cara a esta visita? Sí, la verdad que yo opino que este equipo nunca se rinde yo creo que es un equipo guerrero nosotros nunca vamos a dejar de pelear de bajar los brazos yo creo que este es el momento importante de la temporada que tenemos que demostrar a la familia que somos porque eso es lo que somos una familia siempre apoyan los unos a otros dos codo a codo y la verdad yo yo pienso que este equipo tiene para más ojalá que se puedan dar las cosas y vamos a salir a guerrear a Colón Muchas gracias Jean Paul Panama City 5 Colón C3-1 a disfrutar la victoria de Jean Paul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!